Pero, más al rato regreso y le traigo algo de comer. No te preocupes, está bien. Señora. Al rato regreso. Espera. ¿Te gustaría tener esa oportunidad que quieres? ¿Es en serio, señora? Sí. Vuelve. Y verás que vamos a hacer algo muy grande tú y yo. Ok. Sí, va, va. Bien. Muchas gracias. Ve a ver a tu vuelo. Anda. Sí. ¿Tú regresas? Sí. Ya sé qué voy a hacer con este tesoro. ¿Y tú sabes lo que estamos haciendo aquí? Ni idea. Yo solo espero que sea rápido. Sí, no, yo también. También nos puede ser rato. Sí, papá, ya tengo que... Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo están? ¿Saben el motivo de su presencia en esta oficina?